hola gente bonita como están acá estamos de vuelta con otro vídeo más espero que estén disfrutando los vídeos déjenme decirles que qué estás haciendo mi princesa déjenme decirles gente bonita que me he sentido un poco mejor si me dio fiebre pero ya me siento un poco mejor ya me siento pues con ganas de echar relajo de echar un poco de chisme bueno en realidad esto que estoy platicando no es puro chisme esto es la realidad la realidad que vivimos en guatemala les iba a hablar también de qué días les iba a decir que hay un personaje en la pandemia jabalí que es familiar de del botijón del botas este personaje también tenía casa en escuintla tiene casa en escuintla y se vino a mendigar a jabalí pues haciéndose echando mentiras diciendo que no tenía dónde vivir y diciendo que necesitaba donde donde le hicieran casa y a pedir y todo aunque sé que dicen que no que no piden que no viven que que trabajan y pues pero si ustedes van y chequean esos videitos en la manera para mentir ahora en escuintla están metidos y en la casa de allá andan quejándose que se les mete el agua que en la lámina les cae agua y que esto que el otro un montón de casacas para que les den remesas y les ayuden a poner el techo encima que mintieron para hacerles la casa de jabalí andan ahora viendo de qué manera se hacen los pobres los que no tienen hasta para celebrar en los cumpleaños a los hijos les mandan dinero para todo piden dinero y lo piden en esta manera con bastante astucia pero con bastante sinvergüenzada y dice esta persona que se fueron del jabalí porque el canal se les fue para abajo las vistas ya no las vistas no eran las mismas obvio en su momento cuando flory estaba por todos los lados me tiraron bien feo hablaron bien feo de mí y las vistas se fueron para arriba y entonces no les quedó de otra que desaparecerse e irse para escuintla aunque sea a comprar sus medios cerdos y venderlos pero por allá andan pero la mujer sigue viendo de qué manera ella sigue mintiendo y sigue metiendo excusa que dice que muchos le han dicho que trabajaran cuando estaban en jabalí huevones mantenidos ella segura que no ha sido mantenida ni ha sido huevona pero creo que con astucia bien le construyeron la segunda casa teniendo casa donde vivir y es mucha sinvergüenzada de verdad como la sinvergüenzada vergüenza de la choma la choma hizo anoche un en vivo la verdad yo no vi gente por ahí ella nomás estaba hablando como a lo tonto a lo puro pendejo y que diganme ustedes con una excusa que es que se quiere traer a la mamá para jabalí pero que es que no tiene pisto para los gastos del pasaje y con una gran historia china con su gran táctica pero ella pide dinero ellas con casaca piden remesas y para todo están en su mentira para ver cómo les mandan remesas y salen adelante porque eso es lo de estas mujeres busquen trabajo aunque sea de ir a lavar ropa de planchar vendan tortillas vendan comida pero no chinguen dejen de pedir carajo acá en eeuu la vida es difícil muy dura el dinero no crece en los putos árboles en los árboles no crecen los dólares la vida es muy dura voy a tocar también un poquito de este tema vienen tantos inmigrantes para acá muchísimos muchas caravanas vienen de todos los lados de verdad se están equivocando si creen que aquí la van a hacer si ustedes pasaran para acá la vida en este país no es como ustedes se la imaginan si tienen papeles tienen su buen trabajo y hacen una rica vida si no tienen papeles no van a tener trabajo y no les va a quedar de otra que regresarse de vuelta para sus países y se darán cuenta que la vida no es fácil están arriesgando la vida de sus niños ya lo dije en un vídeo que están arriesgando demasiado sus vidas miren de qué manera se las soplan en su país pero por favor quédense en su país y no expongan la vida de sus hijos así es que a estas dos mujeres que piden dinero con astucia pónganse a trabajar miren qué hacen con su vida trabajen de una u otra manera salgan adelante y dejen de pedir miren qué manera de esta persona de pedir que les hicieran casa teniendo una casa en escuintla y se vinieron para jabalí diciendo que allá era como que vivían rentando pero la verdad cuando sale hay un dicho que dice que la mentira dura mientras la verdad no llega así es que ya todo mundo se dio cuenta que es la segunda casa que le hicieron a esta mujer hoy está causando lástima diciendo los vídeos que se les entra el agua en la casa de escuintla y ese no es nuestro pedo arreglen ustedes sus cosas ustedes son los que tienen que sacar sus hijos adelante solos no los suscriptores en los eeuu el dinero no se caga el dinero se gana buenas noches gente bonita y espero les esté quedando claro y dejen de pedir dinero porque ya de verdad uno ya se expone como que uno dice ya chinga chole con lo mismo de estar pidiendo dinero no les da ni tantita vergüenza ustedes quieren dinero no dinero pónganse a trabajar chau gente bonita buenas noches para todos ustedes que mi dios los bendiga grandemente y será hasta mañana bye